Y ahora es todo, que dono, que dono, que dono, que dono, que dono. ¡A un volto adjunto, rosco al divino, un dio, un etrino, avada, beltá! Perdono, mi Dios, mi Dios, perdono, perdono, mi Dios, perdono, que dono, que dono, que dono. ¡A un volto adjunto, Dios, mi Dios, por mi amor, la tuya jesita. Perdón, Dios mío, perdón, perdón, Dios mío, perdón, Dios mío. Perdón, Dios mío, perdón, Dios mío, perdón, Dios mío, perdón.